Renault y Nissan en Patagonia son puelo automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Sí, una jornada que comienza con tres movilizaciones regionales. Una en Viedma, otra en Fiskemenuco, General Roca, de acá en Bariloche, con la unidad de la CTA, los trabajadores de la CTA Autónoma, los compañeros de UNTEL y DEATE. Y además exigiendo la paritaria docente nacional, siempre ha sido el rumbo, ha marcado el rumbo en los salarios. Es inaudito que mientras que a nivel nacional se está ofreciendo un 21% en marzo y llegaron 45,5% en el mes de septiembre con paritaria abierta, en la provincia de Río Negro se ofrezca nada más que un 6% en el mes de marzo y un 21% en junio y después la incertidumbre total. Eso es llamar al conflicto. Además, esta es una provincia con recursos que ha recibido muchísimo dinero también de nación, tanto para salud, para educación, lo que nos hace a nosotros la necesidad imperiosa de salir a pedir para nuestros trabajadores y trabajadoras una paritaria justa. Y además, que deje de concentrar riqueza, que deje de gobernar para los lewis, para los grandes poderosos, y comienza a gobernar para la clase trabajadora y para satisfacer las necesidades de todo el pueblo de Río Negro. La verdad que el nivel de acatamiento, la adhesión, expresa que los trabajadores y las trabajadoras estamos hartas de tener que sostener y pagar el ajuste. Hace dos años que estamos al servicio de las necesidades de nuestro pueblo como corresponde y hace dos años que nos vienen pidiendo que sigamos sacrificándonos. Hoy sabemos que la provincia tiene un ingreso que ha aumentado considerablemente por coparticipación federal, por ingresos, por regalías petroleras y por impuestos. Sin embargo, la gobernadora en su discurso, en la apertura de la sesión de la legislatura, habla de una economía ordenada que no sabemos dónde está. Aparentemente está mirando para otro rumbo, no es la economía que nosotros vemos. Ratificamos el rechazo a esta mezquina propuesta salarial y exigimos una nueva reunión paritaria con una propuesta acorde a la canasta familiar, al costo de la canasta familiar, un resarcimiento por la pérdida inflacionaria del 2021 y presupuesto para salud, educación, alimentación para todos los ríos negrinos. Lo que habíamos llevado al Congreso de nuestra Asamblea de las Bases con un contundente y unánime pedido de nueva paritaria y de paro de 48 horas era lo que en realidad estamos necesitando. Nuestras compañeras y compañeros, por eso estamos acá en la calle. Esta es una provincia rica. La gobernadora tiene fondos, no solamente de lo que se recauda, de los fondos propios provinciales con el turismo, con la pesca, con el valle, sino también con todos los fondos que recibió de Nación que fueron altísimos. Por eso le decimos que haga una propuesta verdadera y seria que invierta en educación, que invierta en salud, que invierta en justicia.